Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy Luarca, la entrada al puerto en Asturias. Voy a usar papel de Michel de 300 gramos de grano fino 25% de algodón. Mi paleta azul celeste, azul ultramar, rojo escarlata o vermelón oscuro, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo, amarillo, verde vejiga. Utilizo pinceles y paletillas de nylon. Voy a empezar reservando pues esta casita, estas casitas y el fardo. Es poca cosa pero a ver si pinto el resto con mayor libertad. Voy a coger un pincelín, si está seco mejor, lo mojáis en jabón de mano, lo empapáis bien y lo quitáis mejor todavía. Que quede impregnado pero que no sobre nada. Ya podéis usar la goma de reserva sin que se estropee. Y lo dicho, voy a reservar el fardo. Voy a reservar este espigón que es muy estrecho. Para facilitar un poco. Así, estas casitas de Luarca son blancas con el tejado gris de pizarra. En esta zona del occidente de Asturias, los tejados son de pizarra. Bueno, el resto ya. Ah, esta casa moderna que hay aquí. Son dos cubos. Si queréis reserváis una ola ahí también. Bueno, voy a reservarla para que veáis como se hace. Yo no suelo reservar las horas. Queda un poco artificial. Pero bueno, para la gente que empieza, pues facilita bastante. La rayita normal. Y aquí, mira, aquí voy a poner también un poco de blanco. Bueno, ahora tiene que secar bien. Bueno, pues empiezo por el cielo. Voy a echar un poquitín de rosa muy, muy, muy suave. Azul celeste. Azul ultramar. Un poco de sombra tostada. Un poco de rojo. Agua. Y ahí lo que es agua. 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 Al momento... Agua. 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 ahora voy a hacer el mar, aquí es un azul más verdoso primero azul celeste, un poco de sombra tostada, una monta de rojo bueno, le voy a dar un fondo así clarín, hasta ahí aquí lo voy a subir ya un poco de tono azul celeste, sombra tostada, un poco de azul ultramar vamos a hacer celeste aquí voy a hacer unas franjas y aquí le voy a dar más tono sombra tostada, siena tostada, azul ultramar, azul celeste más azul celeste más azul celeste sin sombra tostada así que lo voy a dar más Algo así. Un momento. Y ahora... Voy a ir haciendo los acantilados. Primero de más lejos. Azul celeste, un poco de rojo. Ah, no, primero las montañas, claro. Tengo que haber borrado un poco este lápiz, que a mí no me gusta tanto. Lápiz, un poco de rojo. La luz viene de la izquierda, ¿eh? Damos sombras por la derecha. Voy a dar aquí primero una sombra. Por aquí. Y luego ya le añadiré el tono. Aquí más oscuro. Un poco más de sombra tostada. Y aquí todavía más sombra. Más azul. Azul, ultramar, azul celeste. Un poco de sombra tostada. Y voy a pasar un poco la espátula por aquí. Aquí queda un poco la luz más suave. Tiene que ser. O entra la luz de lado. De lado. Esto me queda un poco oscuro, diría yo. Voy a quitarlo con agua. Y aquí. Un poco de agua. Y le damos un poco de forma. Aquí. Bueno, luego lo retocaré un poco Quítalo un poquito y más Un poco de rojo Sombra y siena Ahora el verde de los prados Aquí muy suave Verde vejiga, ocre amarillo Un poco de siena tostado Siena, sombra Demasiado vivo Un poco de azul Que seque un poco y le meteré algún tono más oscuro Aquí un poco más intenso Y el marrón sube más arriba Así que voy a darle sombra tostada con azul Azul ultramar Aquí Aquí Sombra Está demasiado vivo esto Aquí el verde un poco más intenso Pero no tanto Sombra tostada Verde Y estos árboles Un verde más oscuro Un poco más intenso también Cuanto más cerca Más intenso el color Más intenso el color Mayor el contraste también Un poco más Un poco más azul Sombra tostada Lo dejo secar un poco Aquí No se pudo No se pudo No se pudo Más azul Un poco de rojo Un poco de rojo Esto viene a ser lo más oscuro De todo el cuadro Aquí voy a darle verde Añado un poco de amarillo, azul Aquí Más intenso Sombra tostada Sombra tostada Un poco de rojo Amarillo Amarillo Muevo el verde este De los árboles Con el amarillo hacia arriba Un poco más Un poco más azul y rojo Un poco más azul y rojo y esto hay que dejarlo secar voy a dar algún tono verde más oscuro azul verde luego de dar algún tono en las sombras un poco más oscuro verde y ahí también y aquí voy a dar la arena o crema amarillo poco de sombra tostado agua mucha agua sombra tostada un poco de azul y más agua una gota de rojo más oscuro agua aquí más clarito pero con un poco de rojo una gota de nada arena poco de amarillo rojo más agua más agua más agua agua un poco de rojo un poco de rojo y azul un poco de rojo y azul sobre la arena una franja una franja así horizontal voy a darle el tono a esto también muy clarito primero más sombra tostado por abajo por abajo más oscuro sombra tostado sombra tostado un poco de rojo sombra tostado un poco de rojo he hecho un poco en el mar también izquierdo el reflejo aquí voy a hacer alguna franja demasiado rojo azul bueno voy a dar este verde que me quedó aquí que tiene que ser más clarín que lo de atrás ahora voy a dar algún toque más oscuro en estas sombras las de lejos yo creo que están bien así casi voy a dar algo pero muy suave azul una gotina de rojo azul ultramar azul celeste y una gotina de rojo vamos a dar algún toque aquí ahora más oscuro un poco más oscuro y aquí que casi está azul y rojo y aquí que casi está azul y rojo aquí ahora que cuando sé que darle un poco de tono ¿是我? sure no 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 yo no Aquí hay unas figuras, vamos a ir marcándolas ya, y unos coches. Aquí hay unas sombras, azul, un trama azul celeste, un poco de rojo, agua. La sombra que proyecta la casa sobre el suelo y los montes. Y aquí hay una sombra ahí también. Y aquí... Eso. Eso. Voy a dar un poquito más oscuro aquí, como reflejo de las montañas oscuras. Un poco de verde. Aquí hay una tostada. Las bocas. Voy a manchar aquí un poco. Y entonces vamos a dejarlo... A secarlo o a dejarlo secar. Sombra tostada o azul. Más 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 azul. Veamos el sombra tostado. Bueno, esto ya casi queda Ah, este es un molde escuro Lo hice más abajo Bueno, veo Un poco que hice esto Bueno, vamos a secarlo Voy a quitar la bomba Voy a quitar la bomba Un poco de azul Sombra tosta Vamos a mover esto un poquito Bueno, pues Vamos a secarla Bueno, quitamos la goma Vamos a secarla Vamos a secarla Vamos a secarla Voy a sacar un poquito más de luz ahí Y aquí a darle una veladura Una veladura de sombra tosta Un poco de agua Aquí Y aquí un poquito Y aquí un poquito Un poco de sombra tosta Estaba ahí Sin removerlo Para nuestro perro Muy suave Y aquí un toque también Bueno, ahora hay que darle la sombra a este cubo Primero Primero Y aquí tira un poco Lo que estamos en dos Vamos a secarlo Vamos a secarla Bien, vamos a secarlo Vamos a secarla Y aquí tira un poco A ver las casitas, sombras también, luego le daré unas franjas un poco más oscuras. Y aquí le voy a dar un pelín de color, un poco, para que no esté blanco, nada más. El faro sí lo voy a dejar blanco, le voy a marcar un pelín a sombra. Bueno, hay que dejarlo secar. La sombra de las figuras, un poco de rojo ahí. Azul celeste, ocre amarillo. Y voy a marcar alguna sombra más. Esta es un poco más intensa. Algún cubo de estos, bien marcado. Sombra de puestado, azul y rojo. Por abajo, sobre el toro. ¿No? Un saludo. Ahora lo de los cristales azul celeste. De abajo un azul un poco más oscuro parece. Tiene un palo. Y vamos a hacer los cejaos con un azul gris. Tira nomás pa' sombra tostado. La más sombra tostado y un poco de azul celeste. Voy a hacer unas rayitas nomás. Para insinuar las casas. Aquí me queda mucho barullo. Es decir, quito. Un poco más de azul celeste y azul ultra más. Aquí en la ventana, en la esquina de arriba. Bueno, pues así se queda. Con un rotulador de estos blancos voy a marcar un poco la orilla. Así desigual. Si no tenéis un rotulador, pues con un pincelín. Queda un poco estrecho. El coche. bueno ya está 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 bueno ya está